Tu grupo Alegría, el grupo que está en tu corazón, el grupo que va para arriba, lloro en silencio, lloro en silencio Vale el grupo Alegría, para el discocentro gran, y la gente de Chocita y Pacaman Salud, salud Y así ya, pausa y viva Porque es cierto que me dejaste No puedes a nadie, ese es mi ganión En la noche ha partido el silencio Y nadie escuche mi ritmos de amor Y mi sueño se ha dado en instantes Y el otro se que se me cae Al día siguiente no me juraste Que me dejaste muy bien como antes Seguimos éxitos con el grupo que está de moda El grupo que está en tu corazón Alegría, Alegría Perú Y los dos colores, rojo y blanco Celebrando 11 años de Salama Y son de las estrellas La señora se diga un poquito Yo del silencio Máximo Ipanqui Carrico de Plata ¡El baile! Que es cierto que me dejaste No puedes a nadie, ese es mi ganión En la noche ha partido el silencio Y nadie escuche mi ritmos de amor Y mi sueño se ha dado en instantes Y no se se me cae Al día siguiente no me juraste Y me dejaste muy bien como antes Las trepadoras Y seguimos con los éxitos Al hombre del señor Augusto de Agardillo Y de Ruconería Para ustedes, mi cariño Escuchen esta canción Trae muchos recuerdos Y está en tu corazón Fíjate bien, mujer con quince casas Fíjate bien A quién crees tu querida ¡Vamos, mi cociente! ¡Vamos, mi cociente! ¡Vamos, mi cociente! ¡Vamos, mi cociente! Mi cofetera, mi chica fa Que me piden que yo olvide Lo que dejaron yo Pase lo que pase, será mía Pase lo que pase, será mía Dice Señor será, mi vida es un amor Triste y brancasco, triste sueño será Mía su amor, triste y brancasco Mi madre bien, la verá el mundo Mejor a creer, como yo Mi madre bien, porque en mi casa En su fricante, tu decisión Y la fe de Cieneguilla Buena Luzi Buena Luzi En Cieneguilla Me pides que yo olvide No te dejaron yo Pase lo que pase, será mía Pase lo que pase, será mía Pase lo que pase, será mía Mía su amor, triste y brancasco Pase lo que pase, será mía Mía su amor, triste y brancasco Dice Señor No te dejaron yo Mía su amor, grande y brancasco ¿Por qué quieres? Como yo No te dejaron yo Mía su amor, triste y brancasco Y sufrirte Tu decisión Para la rusa, Marina Buenas noches Buenas noches